¿Sabes cómo utilizar tu dispositivo TurboAler o TwistAler? En este vídeo te explicaremos cómo utilizar tu dispositivo tipo TurboAler o TwistAler. Ambos dispositivos son muy similares en su uso y solo se diferencian en la forma de cargarlo. En el caso del TwistAler se carga automáticamente al destaparlo. En el caso del TurboAler, manteniendo el dispositivo en vertical tienes que girar la rosca inferior. Primero hacia un lado al tope y luego volver a girar a su posición inicial. En algún momento deberás oír un clic. La primera vez que vayas a utilizar el dispositivo deberás repetir este paso de nuevo. Recuerda que solo será necesario la primera vez. El dispositivo ya está listo para usar. A partir de ahora, los pasos a seguir son idénticos para ambos dispositivos. Sopla vaciando los pulmones de aire. Con el dispositivo en posición horizontal, ajusta la boquilla del dispositivo entre los labios, evitando que la lengua obstruya la salida. Coge todo el aire que puedas de forma enérgica y profunda, llenando los pulmones de aire. Aparta el inhalador de la boca y mantén el aire durante 10 segundos. Cierra el dispositivo y enjuágate la boca con agua. Esperamos que este vídeo haya sido de utilidad y recuerda que si tienes alguna duda, siempre puedes consultar a tu farmacéutico de confianza para saber sobre el dispositivo TurboAler o TwistAler. Es precisamente la DNC! A東 i Ár A